¿Dónde voy a salir? No, Juan, ¿cómo que en todos lados? Van a decir que los chilangos estamos bien, ¿no? No, no, no. Ah, pues le fui a llevar serenata a mi exesposa y su mamá me echó a la policía. Pues no sé, dijo que yo la había amenazado, pero no la había amenazado, si iba media canción apenas. ¿No? ¿Cómo le cantaste? Estaba cantando la de mi historia entre tus dedos de Gianluca. ¿Cómo va? Este, dice... Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Y es que iba yo con otro amigo y vimos a la patrulla, pero le dije que corriéramos y me dijo, no, no vienen por nosotros. Y le digo, sí vienen por nosotros. Y de repente, ¡sá! Nos agarraron. ¿Y por qué no te ayudó con la suegra? Ah, pues es que la suegra no me quiere porque alguna vez me robé a su hija. O sea, no nos casamos bien, me la robé, ¿no? Me la llevé de aquí al estado. Y de ahí nunca me quiso. No me quieren por ser chilango. ¿Y qué es mucho? Tengo una niña preciosa de ocho meses, llamada Kimberly, con ella, sí. ¿Y luego entonces, ¿cuál es la frase que le quieren y todo eso? Es que ella no quiere que me la acerque. Su mamá le ha metido muchas ideas. ¿Y le pegabas un poco? No, alguna vez discutimos como toda pareja, pero nunca hubo nada más. ¿Cómo te llamas tú? Carlos Israel Romo Gómez. ¿De dónde eres? Del estado de Hidalgo. De Tula Hidalgo, soy de allá. ¿Y aquí vivís ahorita? Ahorita vivo así. ¿Se puede decir que aquí, porque no tengo casa, no tengo nada, me quedo donde me agarre el sueño, jefe? O donde me agarre la poli. Por ejemplo, estos días no he tenido que pagar hotel, gracias a Dios estoy aquí. No es cierto, ¿no? 20. ¿En qué canal va a salir? En el 6, en Pabuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!